Con la finalidad de conocer el manejo de recursos en caso de presentarse un desastre natural, el Instituto Nacional de Defensa Civil realizó un seminario con el gobernador y alcaldes electos. Se busca prestar el apoyo inmediato a las poblaciones que resulten más afectadas ante este tipo de situaciones. Y ver cómo está nuestra capacidad de respuesta ante una emergencia que se pudiera presentar, los vamos a convocar también para que estén presentes. Vamos a hacer todos los esfuerzos para poder disminuir lo que es la vulnerabilidad no estructural y que está vinculada al tema de fortalecimiento de capacidades. En este caso estamos hablando de autoridades electas y que asumen el cargo el próximo año. Uno de los retos que tiene cada municipalidad provincial y distrital es presentar una iniciativa para contar con un centro de operaciones de emergencia, de tal manera que cada una de ellas tenga su propio almacén a fin de atender a los damnificados. Provinciales y distritales a partir del primero de enero no solamente asumen el cargo de gobernador regional o vicegobernador regional, de alcalde provincial o de alcalde distrital, sino también por un mandato de la ley van a asumir la presidencia de las plataformas regional, provincial y distrital de defensa civil. Aún no se conoce de qué magnitud serán las lluvias del próximo año. Por ello los alcaldes deben estar preparados ante una situación como la ocurrida en el 2017. El momento que podría ser un año con lluvias normales, de repente con algunas lluvias que podrían salir de lo normal. Pero de todas maneras, después del niño costero cualquier cosa puede suceder. En esta oportunidad acudieron 11 alcaldes. Se espera que en una próxima ocasión puedan estar todos presentes y luego no se presenten inconvenientes por no saber los procedimientos ante una emergencia.